Música 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 Los latinos no paran en grandes presentaciones en festivales en grandes eventos de la música urbana en general siempre son escogidos los grandes latinos en esta ocasión el Alfa el Jefe representando la bandera dominicana Arcángel la Maravilla representando Puerto Rico entre otros grandes que se han dado cita este gran fin de semana como Tego Calderón Don Omar y otros fuertes de la música per se como Zion y Leno señores representando lo que es la gran música y lo que se está haciendo en cada país actualmente sigue pendientes pendientes a más informaciones de su canal Jota de Urbano no olviden de suscribirse y activar la campanita y activar la campanita ¡Gracias! Música Música